Julieta Venegas, en vivo, eres para mí. Dame un ritmo, ¿no? Ahí va, Sopi, muy bien. Veniste. Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Me ha agatado el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa La luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta Su canto de diario El mundo moviéndose Yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí Lo oigo todo el tiempo Eres para mí Me lo ha dicho el viento Eres para mí El espejo que da su reflejo En todo lo que está tal como es Mi cuerpo que no tiene peso Si escucho tu voz Llamándome Yo sé Te siento Tú eres para mí Tú eres para mí Y yo soy para ti El viento me lo dijo Con los ojos Y tú sabes Y tú sabes Y yo sé Que tienes miedo Y no es un buen momento Para ti Y para esto Y para esto ¿Qué nos viene sucediendo? Pero eres para esto Pero eres para esto Pero eres para mí Tú eres para mí Y yo soy para ti A ver todos Tú eres para mí Yo soy para ti ¡Bravo!